Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juro y bienvenidos a un nuevo video de He-Man The Absolution. Seguimos con esta aventura de la gente número 47 en busca de victoria. Como sabes, en el capítulo anterior hemos asesinado a Wade, este viejo que estaba en busca de victoria. Que entraron al convento, asesinaron a todas las monjas, etc. Y bueno, al asesinarlo encontramos un fósforo, ¿no? Donde decía que pertenecía a Dakota del Sur. Con el nombre de Lenny, que es nuestro vaquero malvado. Bueno, antes de continuar, gracias por acompañar siempre al canal. No te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Y vamos a ver con qué nos encontramos. ¿A mí me decís? Oye, chico, ¿necesitas ayuda? Estoy esperando a mi socio. Está en la ciudad de mi plato. ¿En serio? Vaya, vaya. Vaya tú, chico. ¿De qué tipo de equipo? A partir de ahora no le caen bien los forasteros. O sea, no voy a necesitar un fácil traje. Equipo de negocios. Oh, ya veo. Eres un gran empresario. ¿Me podemos ir por acá? Cuidado, porque por aquí no nos gustan mucho los forasteros. Exactamente. ¿En serio? Un cana ahí, boludo. Ahí un cana. ¿Qué tal, amigo? Ajá, podemos ingresar por ahí. Pero es tan interesante si alguien entra al baño. No quiero tirar la palabra que está él ahí. Es tan interesante que entre alguien al baño y poder sacar su traje, ¿no? Ahí salió el policía. Perfecto. ¿Qué coño? ¿Qué buscas, forastero? Oh, oh. ¿Problemas? Uh, uh. ¿Te vas a enterar, hijo de puta? Uh, le está dando a todos. Vaya motero más marica. ¿A quién llamas marica? Se están dando lindos los pibes, ¿eh? Eh. ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacan? Buenísimo. Conseguí ya el traje. Ahora sí puedo avanzar. Ese traje me enfo un poco más, tío. Ah, no puedo. Uh, qué pasadilla. O sea, tengo que avanzar lo más rápido posible porque si no... ¿Mirad? Un montón de chicas, tío. Me gusta la gorra. Ok, ¿dónde tengo que ir? Bien, al fondo. Al fondo. ¿Qué pesadillas que son, loco? Ah, ¿dónde me meto me cagan a trompar, loco? No, acá no hay nadie que esté peleando eso. Paso tranquilo. Ah, creo que estoy cerca. Por favor, están haciendo mierda todos. ¿Tumbaron a la mierda aquel? El camionero tiene información sobre Lenny. Vamos. ¿Qué es esto? Pincha papele. Tío, yo solo trabajo aquí, ¿vale? No me hagas daño, por favor. Lenny. Habla, mano. No, no, porque el pelado se pone nervioso. No, porque el pelado se pone nervioso. Eh, colega. ¿Qué tal la vida en el campo? ¿Los lugareños te tratan bien? ¿Por qué no te pasas por la armería de Macgarbond? Te tengo un regalo de bienvenida. Bueno, ya sabemos dónde está. ¿En serio terminó acá la emisión? La más corta es la emisión. Tenemos que ir a la armería de no sé qué. Ese es nuestro jefe, va. Era nuestro jefe. Ya lleva un par de años oculto. ¿Te suena Verdi? Si le pusimos a un tipo Verdi de nombre en clave, normal es que haya volado. Tenemos un problema mutuo. 47. No te jode. Dale a nombre pájaro lo que quiere. Encontrada 47 como sea. Suyo por... No dice el precio. Pero hay unos pajaritos. El regalo de Verdi. Verdi. Verdi, eh. ¿Seguimos en el bar? Bueno. Blue Eyes. Mi nombre es Headman. Se enamoró. Amor a primera vista, ¿no? No están en venta, hijo. Por Dios, ¿y eso qué pasa? ¿Por qué habla así? Son mías. No, salvo que tengas un recibo. No, salvo que tengas un recibo. Hablame bien, viejo. Podría llevármelas. No pareces un ladrón. No sería robar. Un agujero. Te diré lo que vamos a hacer. Te las venderé si ganas. En un concurso de tiro a una chica. Bueno. Depende de la chica. ¡Maldita! 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 Ok. Vamos entonces a competir. Esto es como un recreo. Eh, que me salto ahí. Mis Silver Balliards. Están... Guardadas bajo ya. ¿Son de él? ¿Por qué están acá, loco? ¿Por qué están acá? Hola, dejad inconsciente, ok, no me hables asi eh, porque si no, ah perfecto, él puede agarrar cualquier cosa Tranquilo Munición, hay un montón de cosas acá, ¿qué es eso? Tremendo sniper Sabotear, el cableado antiguo es un peligro ¿Para qué es eso? Ya está pequeña, aquí estás preciosa ahora ¿Por qué hice eso? Nadie lo sabe Oye, ¿qué tal va todo? Todo bien hermano Ok, acá tenemos que competir con esta chica ¿Qué tal? Hola viejo, ¿quién es la chica? ¿Qué ha hecho el dueño? Los clientes no pueden desangular directamente Desangular, oh Hola Bueno, dale No te preocupes por la munición, mientras compitas podrás usar toda la que quieras Se pone en concurso Hola, que tengo que ir, ¿a dónde tengo que ir? Tranquilo, eh No puedes entrar ahí, es solo para el personal Ah, perdón, perdón ¿Qué tengo que apuntar, loco? ¿Qué tengo que apuntar, loco? Ah, creo que sí, se apuntó la cabeza Ah, me da más puntos Es que no tengo instinto, loco Me da tres puntos nomás de diez y no le doy la cara Sí, seguro que superas mi puntuación No creo que alcance igual de puntos, eh Bueno, cualquier lado Gracias por el instinto, pero... ¿Sabes como que me va recargando, viste? ¿En serio? ¿Uno? ¿En serio? Uno Cuatrocientos setenta y uno tiene la mina Cuatrocientos setenta y uno tiene la mina